Nuestro carnaval es destacado por el hermoso taquirari que nosotros tenemos, su ritmo sin igual. La unión, la alegría, los bailes y bueno, por supuesto, la mojazón y la pringazón que es lo que nos encanta a todos los carnavaleros. Al igual que los pichones, manifiesta que cumplirán la resolución. Yo solamente soy una ciudadana más, al igual que usted, al igual que todos. Y siempre hay que respetar la autoridad. Yo como carnavalera toda la vida he jugado con pringazón y con mojazón, pero sostengo que no hacia la ciudad hay que respetar la de nuestra Santa Cruz. Y bueno, pringuemos, no mojémosnos entre nosotros.